hola hola míralo cómo estás con la bro nada pero todo bien como que no puedes hacer vivos pues me tienen bloqueados por todos lados censurado shadow man me cortan los likes de youtube no puedo contestar dms aquí en instagram tengo casi un mes que no puedo hacer live pero porque qué pasó cuál fue el problema pues yo creo que los fachos están llegando al poder y la gente asusta no sé sinceramente no sé pero tengo tengo rato que estoy así censurado muteado baneado no sé algo algo está pasando pero que si querés mandar un mensaje o hacer un vivo que te aparece un mensaje de error como o sea o no se permite te cuenta que si trato de hacer un live me aparece un pop-up que dice que mi cuenta está prohibida hacer lives porque se rompió alguna regla de privacidad o algo no sé qué qué es hasta no pasa nada así así es la vida y no hay problema no sabes que hablar con tenés que hablar con simón que viste que movía hay un par de contactos y le habilitaron a cuenta si voy a voy a mandar un correo la verdad que tengo tengo el correo de una persona en facebook pero también sinceramente me sirvió porque me moví me moví a youtube y ahora empecé a hacer los live reviews de noticias por allá por youtube y también está bastante bueno lo bueno es que puedo hacer con pantalla compartida puedo poner las noticias de fondo está mejor bueno bueno ojalá que sea ninguna ningún gran problema mundial se ha resuelto en un live de instagram no creo realmente que sea un problema para nadie escuchar un poco menos la verdad es que yo también estaba un un break de mi propia voz entonces digo abrir una excepción porque platicar contigo siempre es un gusto extraordinario pero no extraño tanto los lives de instagram por cierto te agradezco lo mismo digo me encanta poder charlar con vos gracias por la invitación te quería decir algo que hace un tiempo que vengo pensando y que lo he visto y dije nunca se lo digo se lo voy a decir me encantan los vídeos que hacías o los lives leyendo noticias y analizando las noticias sí 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 esos son los que más me gustan creo ahora los estoy haciendo dos veces por semana nada más que los hago directo en youtube ah mira bueno para toda la gente que se está sumando saben que van al canal de diego y ahí tienen la lectura sabes que cuando cuando empezamos a hablar por whatsapp la vez pasada y me tiraste esto de del pasado y la historia y el capitalismo me pareció súper distinto nunca me parece que nunca habíamos tocado ese tema no 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 y creo que en común no tú también estabas leyendo a Walter benjamin en este momento estaba totalmente estaba leyendo le me llegó tu mensaje y tenemos que hablar de benjamin y fue una casualidad total mira deja te enseño los dos libros que estoy leyendo ahorita pero estoy leyendo este a ver ajá ahí va ahí va buenísimo y este a ver si no no veo por el brillo que es ah mira mira muy buenas también que pasó con tu literatura más transhumanista poshumanista con la que venías volviste a los clásicos no sé sinceramente no sé o sea leo de todo otro otro que también compré y no he terminado de leer es este pero esto todavía no lo abro a ver a mirar ahí va ese es un librazo ah bueno el tema que ahí quiero ahí quiero terminar pero a ver platícame porque ese sí no lo he leído no el tema es que de les hace una lectura de nietzsche que es distinta por ejemplo al que que hacen los alemanes o sea es un autor que es recepcionado de forma distinta viste en francia que en alemania que a ver que justo o sea ahí te va lo que lo que quisiera platicar contigo hoy que quisiéramos que hablamos quisiera que habláramos un poquito sobre el tema de la historia no o sea la historia la historia en general la historia como una obviamente también hay que entenderlo como metanarrativa o sea porque la gente cree que cree que el tiempo se mueve hacia adelante y cree que hay como una historia de progreso siendo contada y de hecho creo que ahí hay muchos temas de los cuales platicar pero quisiera hablar también específicamente el tema de cómo hemos cambiado o cómo ha mutado nuestro entendimiento de la historia y la diferencia ok y creo que ahí hay tres momentos interesantes ser platicados no se están los momentos de la diferencia estructuralista sea férdinand de sus or sabes objetos sistemas de distinciones y demás después hay un según gran momento que entiendo como la diferencia dialéctica donde la intención de la historia es reconciliar conceptos con posturas antagónicas y a través del tiempo hay como una resolución de estos antagonismos internos a través del progreso de la digamos que la purificación de estos conceptos trascendentales no que es la dialéctica pero hay un tercer momento que es un momento de luciano releyendo a nietzsche como como diferencia dura sabes como diferencia soy el mate ira cómo estás ira terminando este live te busco más te vale porque me dijiste que vamos a hacer un live después lo que está empezando el tercer momento era la diferencia como diferencia dura o sea la diferencia nietzscheana como sabes este will to power afirmado o sea la diferenciación como una afirmación y no como algo que se tiene que resolver y se tiene que sublimar y tiene que ser incorporado por los conceptos antagónicos y va a pasar a la historia no quisiera entender también como cómo ha cambiado estas cosas porque me parece que y digo ahí te va ahí está mi problema que ahora que empecé a leer mucha filosofía contemporánea por decirle así de alguna otra manera principalmente de luz se me está cayendo la glorificación de la dialéctica o sea me estoy quedando con estoy quedando con serios reservas frente al papel que juega la dialéctica en la historia y digo a ver o sea lo raro de esto es que inclusive o sea aquí la la como que la defensa la defensa de hegel sería otro proceso de dialéctica inclusive el superar la dialéctica es es dialéctica porque estamos de alguna manera como que filtrando y encontrando los antagonismos y la historia sigue progresando no pero pero me gustaría platicar sobre todo un poquito sobre esto no sea hablar un poquito sobre el tema de la historia y aquí creo que tú puedes ser hacer muy bien una plática para que la gente llegue a este consenso de cómo cómo ve la historia Walter Benjamin y después me gustaría que platicáramos un poquito sobre este tema no sé porque específicamente Walter Benjamin hablaba de esta idea de reivindicar a los perdedores pero sigue siendo una lectura dialéctica de la historia y no sé si ahora que estás investigando Walter Benjamin hay algo después o sea hay hay espacio para la lectura histórica de Walter Benjamin donde las diferencias son diferencias en sí misma y no simplemente una fuerza antagónica la cual la la mete ser superada o sea no sé cuál sea tu interpretación o no sé si estoy divagando demasiado no me parece que tocas un montón de puntas y para mucha gente que quizás no es tan lectora como vos o que quizás no hace investigación en filosofía habría que yo soy un yo soy un diseñador industrial no 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 pero no sé filosofía sos un tipo leído casi ideas puntuales me parece que hablas con una base muy sólida y yo creo que hay algunas ideas previas que podríamos clarificar para la gente que está sumándose con respecto y que quizás este es el punto de disparo no la la noción de historia universal me parece que acá empieza el problema que es con lo que nos educan en la escuela qué sería la historia universal bueno es una para empezar es una perspectiva de la historia que viene de hegel como vos citabas hace un rato y que hay que decir que pensar la historia universal es decir esta idea de que hay una historia homogénea lineal viste la escuela el cuadro con la línea de tiempo y tal es decir pensar que la idea es una causa y efecto o una asociación de causas y efectos es lo más invisibilizador que hay porque porque lo que hace es delesianamente hablando invisibilizar las diferencias sintomáticas y traumáticas que han formado parte vamos a usar una palabra fucoltiana en términos microfísicos claro de una historia que como decía Nietzsche no es ni lineal ni secuencial y de hecho es un error o sea la historia es un estallido constante de acontecimientos que van pasando y entonces lo peor que podemos hacer es entender la historia en clave lineal secuencial y progresista porque se sigue enseñando la isla historia desde esa perspectiva secuencial homogénea y pre y progresista hasta el día de hoy bueno porque como todos sabemos es la visión más afín al capitalismo es decir en la medida que el capitalismo es un sistema de producción y distribución que necesita sostener la idea de que los procesos son con causas y efectos y que hay una homogeneidad y que hay un sistema y que todo está integrado entonces la historia que se tiene que contar ya no es solamente la historia de los vencedores o los perdedores sino la historia en este sentido estructural como una secuencia de eventos que van pasando no total no pasa esto pasa lo otro por lo que pasa lo de más allá esa es la idea que rompe Nietzsche sobre todo digamos podemos decir que es en la en el humano demasiado humano en las consideraciones intempestivas en los fragmentos póstumos en más allá del bien y del mal el ocaso de los ídolos donde Nietzsche dice no 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 vamos a pensar como espolones vamos a pensar en términos de cosas que van pasando y que en realidad eso que va pasando no es ninguna secuencia ni una causa de un efecto ni toda esta cosa idealista y lineal sino que es expresiones de voluntad de fuerza o sea claro son digamos los que se imponen son los fuertes esto lo dice muy claro Nietzsche en un libro que yo creo que es de lectura obligatoria seguro ya lo leíste que es la genealogía a la moral pero ahí lo dice clarísimo la historia y algo para que la que algo para que la gente entienda lo que lo que me sirvió mucho como para entender esta idea de will to power o sea la como se dice en español la voluntad de poder o voluntad de pero justo la voluntad de poder y no me la entiendan voluntad de poder como una voluntad de 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 anteponerse algo más o sea no es un poder en el sentido de poder sobre el otro o de un poder violento de un poder agresivo sino es el de will to exist o sea es el deseo de existir o sea el deseo de existir es lo que hace que emerjan y feden estos choques de conflictos no o sea por eso me parece que que Nietzsche a fin de cuentas acaba siendo como el filósofo de la creatividad no o sea Nietzsche es el que el que habla mucho de cómo mucha de la filosofía se había quedado estancada en la defensa del 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 puritanismo de las filosofías antiguas de la gente que son paladines de los conceptos muertos en lugar de oye y qué tal si o sea lo que deberíamos más bien de buscar es de rescatar estos conceptos históricos estos conceptos filosóficos antiguos y y reinyectarles un tipo de fuerza relevancia y poder para que sirvan como herramientas constructivas y creativas para estas nuevas intenciones de existencia no sea eso es lo que realmente debería ser el trabajo del 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 pensador pues no sea la creación de conceptos la reivindicación de conceptos el el resignificar conceptos antiguos y no sólo esta defensa resentida de no es que el el filósofo dijo esta palabra exactamente en este contexto y aquí se acaba sabes o no lo entendiste bien o estás de acuerdo conmigo no cuando realmente tal es que es mucho más como pues a medida que también la entendemos que la historia no es lineal que la dialéctica no es no es realmente una ley universal ni nada sino que realmente lo que hay es esta pelea por poder por existir entre diferentes fuerzas creativas y esta esta complejidad es la que deberíamos tratar de realizar y de una manera mucho más perspectivista no como tú lo dices de que qué difícil llegar al consenso de que no hay una historia o sea tenemos este mito de la historia común lineal de que tratado de versalles y bretton woods y segunda guerra mundiales a perfecto la historia se fue hay una línea de tiempo que cuál línea de tiempo o sea no no existe tal cosa como una línea de tiempo lo complejo es tratar de analizar realmente él el la la pluralidad de intenciones de existir que chocaron y en esa pluralidad de intenciones de existir habían hubieron algunas fuerzas que dejaron atrás a otras fuerzas no creo que lo interesante también es poner en perspectiva la idea que pone Nietzsche de que las oposiciones o de estas fuerzas opositorias no necesariamente son negativas sino que nosotros la percibimos negativas porque es una lectura dialéctica que como algo que se tiene que superar pero lo que me parece interesante de hacer una lectura junto con Walter Benjamin es decir no o sea no es que no es que los los vencidos hayan quedado atrás y su lucha fue absorbida por los ganadores sino que sólo cuando regresemos a la historia y le demos su lugar a estas fuerzas negativas de esta resistencia esta oposición esta violencia entre conceptos antagónicos es cuando la historia parece que va a retomar o va a tomar otro sentido no y claro podemos leer la historia de otra manera ahí ahí es re interesante lo que decís diego en el sentido de que para empezar la voluntad de poder que está citando en Nietzsche Nietzsche la saca al conatus de espinosa no la idea de ser el ser persevera en el ser es una idea que también la va a tomar marx para dar cuenta de la la idea de que el trabajo define antropológicamente al ser humano el trabajar como algo espontáneamente humano acá hay un autor de corte que es espinosa que está atrás de Nietzsche y que va a ser fundamental para entender a Nietzsche y a Hegel y después a Marx y claro y aparece esta idea de que en vez teníamos para empezar tenemos que decir que acá no estamos hablando de dialéctica o sea Nietzsche no es una dialéctica para nada porque porque no hay una idea de contradicción como fundamento de la unidad del proceso histórico es lo que hay en Hegel o sea la idea de que en última instancia es la contradicción la que fundamenta la lógica porque hay una lógica detrás de todo y por eso le van a decir a Hegel pero sos un fascista porque estás diciendo que hay una lógica que acompaña el terror y bueno es parte de la historia no es como que entonces por eso va a entrar la crítica del siglo 20 al hegelianismo porque si bueno la lógica de Hegel permite todo entonces cuál es el criterio moral político donde donde decimos hasta acá sí y hasta acá no cómo cortamos esa vara por eso Benjamin en la cita de te pasé hoy lo va a llamar oscurantista Hegel así es un oscurantista eso es oscurantismo eso es medieval es invisibilizar el terror explícanos explícanos la cita esa que me pareció lindísima hoy te pasé una cita para la gente que se está conectando donde decía que la benjamin dice sobre todo ya el benjamin tardío el segundo benjamin dice el suicidio claro benjamin se suicida en el 40 no en la frontera entre españa y francia por el avance nacional socialismo que hay una hay una anécdota muy curiosa y porque resulta que él se suicida y al día siguiente literalmente abren la frontera entonces es como que decimos si no se hubiera suicidio o sea le quedaban cinco horas para poder pasar y es muy loco porque si no se hubiera suicidado hoy quizás tendríamos una obra terminada hay que decir que benjamin es una obra inconclusa si siempre no está muy muy disperso muy muy como caleidoscópico en su manera de escribir no leer a benjamin es como malabarear con cinco pelotas es como no sé es bien interesante me fascina leerlo la verdad es muy difícil entrar y es muy críptico y él tiene esta idea de que porque lo que se conoce de benjamin primero benjamin no piensa la historia en términos dialécticos él no es un dialéctico de la historia él toma el marx toma marx pero lo que toma el marxismo la idea de la historia material no la dialéctica por eso le cae mal a los marxistas benjamin aparte de este olosamente teología en el medio lo cual le cae peor todavía los marxistas como marxista y como que se hace odiar no sé se vea porque no cree en el progreso dialéctico la lucha de clases no cree en la historia en casi una lógica que mueve la historia lo que él sí piensa y esto lo interés lo diferencial de su pensamiento es que esto que vos decís de los vencedores y los vencidos tiene una connotación mesiánica y por eso la cita la cita yo te pasé decía la historia sólo se la puede entender en términos mesiánicos mesiánicos todo lo que no sea entender la historia en términos mesiánicos es decir en términos de redención de los oprimidos es oscurantismo es historia universal es la historia que te enseñan en la escuela y ahí él mete y cierro acá con esto una idea de que esa historia de los vencidos no es que está atrás no es que fue siendo no al estilo hegeliano absorbido por la unidad del progreso sino que late a la manera de lo llama benjamin un fenómeno o sea un fenómeno originario late pulsa y se muestra como dolor como marca como huella ahí mediante la palabra spur dice la marca del dolor está incrustada en los objetos que nos rodean en la ciudad como un real hay que rescatar la historia del dolor que está ya en este presente o sea que el pasado en benjamin está atrás está contra o sea superpuesto con nuestro presente en términos de herida y eso lo hace tremendo dice hay que saber leer las heridas del pasado que viven en nuestro presión nosotros no y a ver y totalmente en acuerdo lo interesante es esto no sea pensar y a ver y aquí digo inclusive la idea hegeliana no de que la el la nuez es potencialmente árbol igual que el árbol es potencialmente ceniza los vencidos hoy son objetos sabes y o sea como esta idea de que la fuerza vital o sea su will to power su intención fuerza vital está impregnada en estos objetos que nos rodean en las ciudades construidas en las pirámides en los sobre los objetos materiales no es como decir que o sea esta fuerza vital esta intención de vida no es que haya desaparecido sino que persevera a través del fruto de su existencia en el mundo como una huella pero eso frente vale interesante ya leíste el realismo capitalista de mark fisher no todavía no estoy con los procesos la facultad no mataba perdón tengo una lista de pendientes pero así de gorda pero en vídeo y no te envidio y no me encanta no me dijera me encantaría por un lado que alguien me dijera digo tienes que leer estos libros no te distraigas porque luego lo que me pasa es que me gancho con un autor y luego me distraigo con otro y estoy leyendo como como esquizoide o sea muy 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 de luz y guatar y estoy leyendo literal como esquizofrénico un poco de todo y futuro y pasado y analítica y continental y posmodernista y possexualista o sea es divertido pero es muy raro no es como que de repente me topo con ideas y luego resulta que me tengo que regresar 200 años para validar una idea con la que me topé en un libro contemporáneo pero lo que lo que me refería con esto es a ver que igual no deje la dialéctica de o sea no te dejes seducir por del es el ese es un seductor nada más no sé no sé esto la diferencia radical ya está en hannah arendt o sea él es lo que tienes que hacer una muy buena crítica crítica al psicoanálisis igual que no pero justo lo que te quería comentar de lo real no se decide del capitalismo realista de mark fisher y esta noción de que la huella anémica que dejan los vencidos perseveran en el tiempo que se mark fisher habla de un realismo capitalista pero inclusive usando la palabra real en el sentido psicoanalítico como lo real aquello que no se puede traducir ni simbolizar ni abstraer sino que queda o sea que 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 y a ver y justo se ve entre las fracturas de la realidad o sea no es algo no es algo que te encuentres en el en el en el libre espontáneo acto de vivir de existir sino que es algo que se revela casi como una posilga que quedó mal abierta o como un baño que nadie le bajó o sea sabes es algo como apestoso es algo vulgar es algo que no deberíamos de ver justo esta idea no sé que creo que ahí es donde se ve por ejemplo esta noción de a tu celular lo hicieron unos esclavos en china sabes o tu ropa la hizo una niña en malasia o sea como que esa esa vulgaridad esa ese real es el que escapa las las los los cracks in the armor como las las quebraduras las fragilidades de la armadura de lo que nosotros percibimos como a esta es la historia estable hay una historia de progreso hay un capitalismo productivo sabes hay hay un hay una visión hay causa y efecto hay causa y efecto hay lógica sabes estamos progresando estamos haciendo las cosas bien y justo cuando se rompe tantito la armadura y ves que una pareja se está besando abajo de las redes contra suicidios de las plantas donde manufactura los celulares en china dices hay cabrón ahí y hay que reivindicar y justo decirles qué pasó con todos esos derrotados no dónde quedaron bueno este es el pensamiento benjaminiano de hecho benjamin escribió un libro que es así lo tengo acá es uno de los textos que tengo que leer que es este te lo recomiendo va se lo recomiendo a todos es un libro fundamental que es el libro de los pasajes editado por un libro de mil páginas donde tiene un capítulo dedicado a la clase media urbana parisina decimonónica donde habla el flanuar o el paseante nuestro que vos decís que va paseando y va como embriagándose dice benjamin de objetos de mercancía de cosas no va paseando por ahí le dice sobre su poeta favorito como sobre su poeta favorito sobre budelera increíble budelera inspira budelera inspira muchísimo el pensamiento benjaminiano y ahí benjamin habla de la embriaguez de la vida urbana de que estamos embriagados por el exceso de cosas de estímulos pero que esa embriaguez es anapnética dice o sea que en algún punto esto que vos decías recién hace recordar rememorizar permite como diagnosticar lo que realmente está pasando eso él le llama ahora de la concibilidad es un instante profano de iluminación donde uno en la mitad de la embriaguez capitalista se da cuenta del costo que se pagó por ese capitalismo claro 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 y aquí cuál sería la recomendación en el sentido de o sea literal lo que me pasa cuando leo walter benjamin o cuando me acerco a estas nociones de teorías de la historia o sea creo que también inclusive y a ver y aquí es donde entramos a un contexto interesante no porque pues digo creo que hay de nuevo una relación entre derrida con hauntology con sabes esta idea de antología pero con h o sea de la antología muerta de los fantasmas de las antologías muertas esta idea también de slow disolución of the future donde ya no hay alternativas lo que es la frase famosa de margaret thatcher donde nos volvemos incapaces de imaginar un futuro al mismo tiempo también lo que parece lo que se nos pide es olvidar el pasado de fijas ahorita por ejemplo en eeuu traen todo un movimiento en contra de la teoría crítica de raza o sea iban a pasar un proyecto de ley para endocrinar a los a los chavos desde secundaria a no leer sobre la historia de eeuu o sea es como no 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 es como no quiere no queremos que la gente que los niños blancos sientan culpa por su historia entonces ya no vamos a enseñar historia en los colegios no inclusive cualquier cosa que tenga que ver con teoría crítica de raza está prohibido eso es nada más de gente rencorosa el pasado ya pasó y tanta no entonces si te fijas lo que pasa es que quedamos como ensanduichados en una idea muy de bodrillar diga y debor o sea quedamos ensanduichados en un presente que no tiene potencial de futuro porque no somos capaces de imaginar alternativas entonces la historia parece que no progresa sino que estamos como en una repetición del presente y al mismo tiempo negamos el pasado porque pues digo si si seguimos indagando en el pasado y a medida que progresa el tiempo también el pasado es cada vez más difícil de borrar porque existe esta memoria digital infinita de las cosas donde ya o sea el olvido del pasado no es algo natural sino que es algo artificial es un proceso doloso donde se borra frente a nuestros ojos el pasado se nos prohíbe de soñar con un futuro diferente y se nos obliga simplemente a repetir un futuro perpetuo o sea ese es por eso creo que ese es el tema central de lo que quería platicar contigo referente a la historia o sea que creo que estamos estamos perdiendo el control de la historia bueno ahí dijiste dos cosas fundamentales que están en el pensamiento de walter benjamin la primera es la idea de la repetición claro dice benjamin que el mito consiste en pensar que estamos progresando hay una idea mítica que es el mito del progreso alimentada por figuras míticas de hecho benjamin nacional es de los mitos que están en el inconsciente colectivo y que de alguna forma creemos que progresamos pero en realidad queremos volver al originario hay como una idea como una especie de inconsciente colectivo en virtud del cual creemos como si no creemos tenemos la sensación ideológica de que hay progreso tan solo porque ahora tenemos apps y celulares cuando en realidad somos los mismos seres humanos que los griegos de hace dos mil años y que en realidad esa ilusión es mítica porque lo que realmente queremos es volver a lo edénico a lo originario al fundamento entonces esa vuelta él lo llama el eterno retorno de lo mismo critica a nietzsche dice nietzsche es un burgués nietzsche pensó el retorno como un héroe como lo heroico y lo heroico lo que necesita el capitalismo individuos que se crean héroes porque fundan su propia empresa no sé tu propio jefe ser un héroe es el mito del héroe dice hay que pensar el retorno desde este lugar mítico que además dice benjamin encarna en el aura de la mercancía las mercancías representan esa dialéctica entre ilusión de progreso y mito del volver a lo primigenio entonces eso por un lado de hecho lo dice esa cuando dijiste el retorno literalmente dice el eterno retorno de lo mismo siempre ahora dice usa siempre guión ahora pero además y acá está lo mesiánico él habla y me parece que este es el corazón de lo que vos planteabas del olvido que es el olvido que es olvidar olvidar es mucho más que olvidar dice benjamin en última instancia olvidar es la forma ideológica por definición de nuestra sociedad de mercados el buen paciente el buen consumidor necesita olvidar temporariamente y acá donde está el elemento optimista de benjamin por ahí no es un optimista él cree que todo este diagnóstico que él hace es una cuestión transitoria porque estamos como embriagados en una ensoñación pero quien cuanto más nos metamos en esa ensoñación más posibilidades hay de restituir la experiencia claro y ese olvido y acá está lo mesiánico es un tipo de olvido transitorio que cuando estemos sumamente embriagados por el capitalismo y podamos leer las huellas del pasado que están incrustadas en nuestros objetos ciudadanos urbanos ahí hay una idea mesiánica de la redención de los oprimidos hay como que se activa y ahí esto lo va a poner en las tesis sobre la historia una cuestión una un anhelo no solamente de volver a lo primigenio dice benjamin sino de volver para redimir para que aquello y esta cita es tremenda lo dice en las que lo que podría haber sido sea porque lo que podría haber sido no fue una idea de potencialidad de la historia de que esta historia que estamos teniendo ahora no solamente es una única perspectiva sino que es una única configuración de muchas posibles entonces la pregunta es cuáles son las otras configuraciones posibles de la historia claro y mira que eso es justo lo que estoy tratando de hacer poniendo poniendo el capital humano claro porque porque es lo que está impregnado en estos objetos o sea justo lo que está impregnado en estos objetos que usamos es la instrumentalización del humano como engrane para un proyecto que no lo tiene como su fin sabes o sea por eso me parece tan importante evidenciar todo el tiempo este realismo capitalista que pasa desapercibido sabes que que nos hemos vuelto tan eficientes en evitar en sublimar en resignificar en metaforizar y siempre existen todas estas trampas ideológicas para que no te des cuenta de que el teatro está armado arriba de una sabes de una pirámide de huesos humanos o sea lo que lo que creo que toca es hacer trabajo creativo para constantemente evidenciar que abajo de la armadura o sea abajo de esta supuesta de este supuesto progreso hay mucho dolor hay muchos perdedores no sé hay gente que pierde todos los días históricamente miles han perdido por esta supuesta noción del progreso no sé si has escuchado la cita de la can sobre el progreso porque es idéntica a la Walter Benjamin ah no puedes mira la can la can dice que tenemos la fantasía del progreso porque creemos que ganamos sólo por no entender lo que hemos sacrificado para ganar o sea justo es exactamente esto no o sea y creo que creo que la can la can no sólo me parece que en este sentido o sea era casi antirevolucionario porque creo que él sí estaba completamente casado con la necesidad de la existencia de un de un otro entonces al mismo tiempo sabes o sea todas estas nociones de que las revoluciones son sólo son esclavos buscando nuevos maestros y siempre lo consiguen o sea como que no salía de la dialéctica el esclavo y el maestro o sea como que él estaba muy arraigado esta noción de no hay manera porque simplemente lo que hace cualquier revolución es simplemente poner otra figura poderosa y esta otra figura poderosa pues es otra vez la que va a reestructurar toda la jerarquía de castas de poder de estratos sociales lo que tú quieras o de o de relaciones de poder inclusive pero y en esta frase como diciendo de que inclusive ese progreso por en el cual supuestamente se pelea el o sea se juega la historia es un progreso falso porque justamente lo que creemos es que ganamos y como la historia la cuentan los ganadores no entendemos lo que perdemos o sea no sabemos lo que cuesta el progreso en realidad no entonces eso es lo que es lo que siempre sabes que hoy hoy me pareció estaba peleando normal no había puesto un comentario sobre la obsolescencia programada no sé si has escuchado sobre el tema no sé la obsolescencia programadas y esa acción es esta noción de que los productos en el capitalismo vienen inclusive con fecha de caducidad donde supuestamente los libres mercados se iban a regular porque los capitalistas muy morales iban a siempre buscar nuevas y maneras más eficientes innovadoras de solucionar los problemas humanos existe algo que se llama la obsolescencia programada que es oye tu celular está diseñado para descomponerse o dejar de funcionar mucho antes que su vida útil natural porque porque el ciclo de venta y obsolescencia necesita la frecuencia de consumo se necesita aceleradamente la frecuencia de consumo y alguien y alguien lo defendió en internet diciendo no pero es que estás haciendo estás haciendo una reducción lo que tienes que pensar es que aún a esa obsolescencia programada genera empleo y yo hay que a la madre como way justo justo ese es el problema los campos de trabajo de stalin también generaban empleo esto sea claro caso cualquier cosa pero pero aún peor que eso o sea la gente hace maromas ideológicas para justificar esta noción de que el movimiento es progreso claro es en contra es en contra de un de un estático no es como es que mientras nos estés nos estemos moviendo está bien y una cosa más ahí justo lo que está diciendo no solamente la idea de que ilusoria e ideológica de que el movimiento es progreso sino también la idea ideológica de que el progreso es bueno o sea de que lo que viene es mejor mejor porque viene después no hay claro que no digo si algo si algo sabemos es que el hegel decía si algo aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia y además digo si le preguntas a alguien en alemania en 1930 o en 1942 se van a decir que la historia increíble no que el mundo iba muy bien total pero digo acá en argentina hace cuatro años atrás ganó un gobierno de corte absolutamente neoliberal con el eslogan del cambio y la gente pues ya dice yo apoyo el cambio y yo decía me encanta pero qué hay qué es el cambio a ver es es progreso el cambio o sea después vamos a estar mejor solo porque es un cambio y sabes dónde viene esa cuestión ideológica del humanismo del humanismo ilustrado del humanismo ilustrado de los humanistas cristianos burgueses del siglo 17 que pensaban que la historia tenía un telos una linealidad una flecha que iba para allá entonces lo que viene es la superación del anterior vamos a tener que ser todos modernos o sea realmente nos toca abandonar las metanarrativas y que no abandonar las metanarrativas la nueva metanarrativa sí para mí el tema de las metanarrativas no es que esté mal per se yo creo que el humano no puede ir sin narrativas o sea todos necesitamos alguna narrativa lo que yo creo y nichianamente hablando es digo para mí claro para mí es claro cuál narrativa se impone yo no tengo un problema ontológico con la narratividad acá yo lo sigo a riquer no la idea que la narratividad es un elemento esencial de la interpretación de la realidad esta gente que dice no yo tengo una lectura pura de las cosas a mí no me media la ideología no anda y fíjate lo que pasa ya y yo agarra este libro como que no hay como mediación de una narrativa como si no fuéramos sujetos anclados biográfica histórica culturalmente en un lugar nosotros estamos hablando como dos hombres latinoamericanos blancos heterosexuales me entendés estamos totalmente situados entonces no asumas no sumas mi género por favor no asumas claro bueno perdón pero sé que tenés tu familia a lo que hoy es digo es imposible prescindir de las narrativas yo creo que tiene el posmodernismo de la famosa deconstrucción de todas las narrativas es imposible de hecho eso ya es una narrativa per se es una expresión de deseo que algo posible yo también yo también creo a mí me encanta esta noción de que nada o sea que la que la que el posmodernismo nada más es que la lógica del capitalismo tardío o sea en el sentido de que tiene que prescindir de estas de estas metanarrativas también vinculado al hecho de que la historia murió sabes o sea porque para entender una historia tú necesitas un antes un durante y un después pero no puedes contar una historia si niegas el después imposible niegas el antes imposibilitas el después que no hay narrativa que lo sobreviva o sea es el problema y justo no sea que difícil que ahora estamos atorados en este como nihilismo cinismo de no o sea ninguno no meter narrativas real y a todas las clases es falsa la religiosa también es falsa todas las metanarrativas son falsas y que estamos atrapados en loop en el presente que horrible no se suena horrible yo concuerdo contigo en ese sentido de que tienen que haber metanarrativas menos peores o sea creo que creo que tenemos que aprender a buscar a buscar un sentido pues invariablemente que sepamos que el sentido es artificial y es inventado buscar sentidos menos peores no para continuar le dan sentido a la historia porque la verdad pero de otra claro pero ahí la idea de benjamin es que el sentido ese está hacia atrás ok y esto tiene que ver también con la educación judía no la formación judía de benjamin donde hay toda la historia de la promesa del pueblo oprimido del origen de la primigenio aparte benjamin lo lea bajófen bajófen es donde sale la idea que vos mencionaste hace un rato de huella anémica la vida de la huella anémica la inscripción del pasado en los cuerpos del presente todo eso viene de historiadores de las primeras décadas del siglo 20 entonces a mí me parece una cosa para ponerlo en contexto digo el otro día escuché a un a un disertante que decía que no hay que hablar de deflación hay que hablar de contracción de hay que tirar para atrás ya no frenar la aceleración y la hay que tirar para atrás y me pareció súper potente la idea y muy jugada porque hoy digamos la gente está acostumbrada a pensar o aceleracionismo como decías hace vos un rato expansión dura o bueno moderación no tanto seamos capitalistas pero no tanto este este hombre hablaba de ir para atrás o sea de retrotraer el sistema claro aquí aquí lo difícil aquí lo difícil es entender el sistema de deseo y hay una frase un español que me encanta no que es no haber nacido me da igual pero ahora que estoy vivo no quiero morir o sea siento que el sistema el sistema renuncia va a ser algo muy doloroso como proceso de aprendizaje no porque o sea es muy diferente decir hay pueblos originarios que a lo mejor o pueblos todavía que están vírgenos o relativamente lejos del contacto de la del estilo de vida global a los cuales podrías decir bueno pues es que si a ellos nunca les llega una historia de progreso y no tienen cómo compararse con ellas este regreso al primer al un tipo de primitivismo esencialismo minimalismo lo que tú quieras va a ser relativamente más fácil para los demás se va a sentir como una gran pérdida como reaccionamos esa gran pérdida de hecho o sea para no para no para no extender demasiado creo que hay un último tema que me parece interesante que es esta noción de bueno lo que la gente tiene que entender es que por más que nos hagamos la paja mental de que la historia no avanza la historia tiende a ser persistente no sea por dos a nuestra manera de significarla podría hacer a otra otra plática pero el tiempo avanza los conceptos avanzan las realidades cambian para nuestra relación con el mundo físico y todos los objetos que creamos pues causan consecuencias o sea creo que causan consecuencias y nuestro propio impacto en el mundo físico hace que esta relación que creamos con el mundo también se mantenga viva y en progreso y creo que uno de los de los eventos más significantes que probablemente nos va a tocar todavía nuestra generación es que eeuu pierda la hegemonía poder global creo que va a ser realmente un parteaguas un antes y después cuando china sea el país más poderoso del mundo me ahorita estoy llevo llevo rato que estoy leyendo sobre diferentes posturas como cómo sería el mundo donde donde china sea potencia mundial y creo que esto abre no abre muchas puertas en un big brother tremendo pues mira hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama shanzai no sé si lo has visto si lo has leído no sabes que acá yo tengo una una distancia yo no soy muy lector de un poco me gusta mucho la verdad a mí yo a mí yo tampoco yo tampoco no personal no soy muy fan de vídeo pero es como mi cómo te diré es como mi intermediario entre filosofía occidentaria oriental apelo había un chul han para entender desde su formación porque sé que él tiene una lectura decente de proy o sea leyó marx o sea tiene una lectura decente de muchos autores que a mí me gusta su terminología me es familiar pero aparte es muy bueno metiendo filosofía oriental que para mí es bastante ajena yo no he leído suficiente filosofía oriental y tiene este libro que se llama shanzai que es sobre cómo las culturas la cultura oriental principalmente china entiende la copia o entiende la no originalidad o entiende la la absorción de lo original en lo en la réplica ok y en este libro shanzai está bien interesante porque probablemente es la mejor explicación que he leído sobre por qué en china puede existir el partido comunista y al mismo tiempo ser autoritario y ser el país más capitalista del mundo es el único lugar del mundo donde a través de este libro estoy entendiendo y no es dialéctica es lo más extraño de todo o sea por eso también como que me empecé a acercar esta esta noción de las diferencias que que se mantienen como como estas fuerzas de world to power de los diferentes conceptos de continuar existiendo y conciliarse a través de la historia entonces está interesante ver cómo llegamos a este momento histórico donde va a haber un gran evento que es eventualmente la caída del poder hegemónico americano y el ascenso a china como el nuevo big brother del mundo y creo que se abren muchas puertas me parece que es algo que va a resignificar muchas de las cosas del cotidiano pero nos hemos preguntado si hay la única cuestión que yo tengo con esa lectura de los acontecimientos es que yo tomo cierta distancia de las interpretaciones sistémicas donde la discusión se dirime en términos de potencias que nos manejan como quieren básicamente pero por qué pienso o sea discuto con eso no porque sea falso sino porque creo que es una forma de pensar las cosas profundamente pesimista o sea ni lista donde nos sentimos sin poder de cambio como yo creo en el poder en el pueblo y en la idea que si el pueblo se organiza puede cambiar las cosas porque somos muchísimos entonces me gustan más las lecturas por ejemplo de corte anarquistas donde plantean que las potencias por ejemplo son potencias porque vos sos consumidor si la gente deja de consumir las porquerías de los chinos o los americanos se funden porque no se la tiene aquí vender entonces la idea por ejemplo del intercambio la cooperativa el trueque no pensemos por ejemplo porque la modernidad ha criticado tanto tanto la idea del trueque o del cooperativismo yo me acuerdo cuando iba a la escuela digo a mí me asociaban en la cabeza el cooperativo el gremio o el trueque con el medioevo yo preguntaba por qué los modernos tienen tanto problema con esto que al punto que los manuales te ponen que es medieval y no es moderno el intercambio claro porque le dejan de consumir a los que producen claro me entendés entonces yo creo que y aparte y aparte sabes que también o sea siento que el la economía ha matematizado y establecido como verdad ontológica la justificación de la ganancia o sea la diferencia entre el costo de producción el valor percibido en esa ganancia es donde se esconde el capitalismo real no sé por qué porque el capitalista renta las los medios de producción a través del intercambio con el tiempo con la fuerza de trabajo y el costo de la mano de obra y le agrega una plusvalía y esa plusvalía es es lo que es lo que hace que el capitalista vaya acumulando poder exponencialmente no entonces el el trueque hace más difícil de mantener porque es como si fuera un robo hormiga no es de que sobre cada hora de trabajo yo agrego una ganancia de tanto porcentaje y ese pequeño porcentaje que parece diminuto pero multiplicado por billones de personas en la fuerza de trabajo es lo que hace sus grandes acúmulos de capital en todo el trueque va va medio en contra de esa lógica porque el trueque no existen estas equivalencias de valor no porque como decía marx no se existe producto por producto lo producto por dinero por producto y ahora es dinero producto dinero y llegamos al punto que es dinero por dinero o sea ya no hay ni siquiera productos intermedios no y regresar el trueque quita el dinero en medio y hace mucho más difícil esa apropiación o está el robo porque la plusvalía es un tipo de robo desde la lógica marxista el trueque lo hace un poco más complicado pero también obviamente tu lógica sólo se sostendría con una desaceleración y ni siquiera con una regresión se tendría que ser o sea porque va a ser sumamente ineficiente en el sentido de o sea también creo que hoy hemos superado la las dos teorías económicas tradicionales que es la objetiva y la subjetiva de valor sea la marxista y la de la economía neoclásica y ahora estamos en la que más dice john bodrillard no sé que realmente los valores de intercambio son puramente simbólicos ya ni siquiera son subjetivos o sea ve por ejemplo el arte este nuevo cómo se llama los nfts o sea un nft puede valer millones de dólares no es nada no representa absolutamente nada más que el hype o sea o sea venden un nugget en forma de un personaje de videojuegos por diez mil dólares es claro puramente es puramente valor simbólico intercambio entonces ya regresar el trueque que a ver que no sé que no sé si esta lógica el intercambio simbólico sea puramente dentro del capitalismo tardío y es consecuencia de un capitalismo tardío y a lo mejor inclusive regresar al trueque cambia nuestras condiciones físicas materiales y por ende también cambia todo el rol simbólico que viene después sobre el valor percibido las mercancías si la dimensión simbólica del valor de la elaboración del valor en realidad es una cuestión perene no está desde el día uno de la humanidad por ejemplo bernand muestra que los griegos ya tenían una dimensión simbólica del valor después podemos discutir si valor de uso valor de cambio pero la cuestión de lo simbólico y lo narrativo es totalmente inseparable de la construcción de valor lo que yo lo que yo sí pienso es que tenemos que para mí mira chomsky tiene un libro no sé si lo tengo por acá mano acá te recomiendo y a toda la gente está conectada este libro que es maravilloso muy poco conocido se llama la sociedad global es un texto del 89 diego 1989 el subtítulo es educación mercado y democracia son dos textos uno de chomsky y otro de james vieterich que es una analista alemán donde ellos hablan del homo consumer del menos de la antropología del consumo y yo creo que ahí está el corazón de nuestros problemas yo creo que el sistema puede tolerar que nos caguemos a piñas que nos matemos que rompamos edificios el capitalismo puede tolerar que tengamos gremio que militemos eso es totalmente secundario por el sistema vive igual lo que no puede tolerar es que deje de comprar entonces yo creo que esta idea del lomo consumers o sea desde construir eso para mí ahí hay algo rico que todavía es muy loco que salió que salió que es lo que es loco digo que no está trabajo en ningún lugar nadie habla de eso porque nadie habla de eso de que hay que trastocar las lógicas de consumo pero que sabes que es el problema el problema de lógica de consumo digo nos irá a lo mejor se alarga mucho la conversación y debemos de hacer un segundo tema solo si porque creo que nos enviamos mucho el tema de la historia pero el tema está buenísimo sinceramente creo que sí vale la pena tener un segundo porque inclusive hablar de este día el hombre consumidor o sea pone a ver es que el consumir es una opción en la vida en la vida contemporánea o sea y porque a ver no sabe cómo funcionan todos los sistemas de endeudamiento y cómo funciona la sociedad de control que también la planteó de luz no decía de los accesos no sé si no sé si la pregunta no sea como que consumir existir en el sentido más básico de la de la palabra es una antropología y está interesante pero creo que si abrimos muchas más puertas de las que cerramos y una última porque la gente preguntando mucho en el chat recién una cosa que me quedo ahí antes de hacerte la pregunta volviendo a benjamin no se trata tanto de un movimiento hacia adelante en la historia por ejemplo antes decíamos el capitalismo movimiento necesita este movimiento sí claro pero también es interesante pensar a partir de benjamin que en realidad capitalismo no sea ni movimiento ni avance ni progreso sino acumulación literalmente benjamin por ejemplo en los pasajes se toma un trabajo enorme por hablar por mostrar que el mundo se está literalmente llenando de objetos o sea es como amontonamiento de objetos y que eso lo vivimos como progreso es muy loco pensar que quizás no hay cambios sino sólo acumulación de cosas y qué difícil y aparte sentí sentí esta idea de la del de hegel que hablaba de esta introyección del objeto deseado o sea que es esta idea de que la manera que yo tengo de superar el antagonismo que existe entre yo y la manzana es consumiendo la manzana es cuando consumo la manzana la hago mía y el antagonismo desaparece no entonces parece que todo el tiempo estamos creando estos objetos antagónicos quienes siento la necesidad de consumirlos para desaparecerlos no o sea pero también de nuevo entramos con esta lógica el llenado del vacío y no no sé pero está interesante para una próxima ideología y ideología capitalista del consumo te quería hacer esta pregunta digo que tenés alguna idea formada yo no tengo ninguna idea formada todavía porque no estoy interiorizado pero te quería preguntar a vos sobre lo que está pasando en cuba sí o sea todavía no tengo no tengo una conclusión per se mi recomendación para la gente de hecho revisar la noticia en la mañana lo que o sea lo complejo de estos de estos eventos es que creo que la gente tiene que darle a la lectura perspectivista o sea es que no no hay una no hay una verdad objetiva para ser destruida para ser construida no y no hay también es de que a esta interpretación subjetiva de cada quien es valia no o sea lo difícil de esto es que realmente justo como lo acabamos de decir en el mismo sentido la lectura histórica lo complicado de cuba es que son diferentes perspectivas o sea claro que el bloqueo económico tiene un efecto terrible en la realidad del cubano pero pues también es obvio que la manera como se aplica ese ese tipo de socialismo autoritario pues también tiene un chorro de problemas implícitos en la corrupción en la pésima gestión de recursos en el sufrimiento directo de la gente es obvio o sea lo que la gente no quiere escuchar es que la lectura de la situación tanto de cuba como de haití como de colombia como de áfrica del sur es perspectivista lo más difícil de esto es entender que es perspectivismo o sea es la las dos cosas a las dos respuestas fáciles ideológicas que la gente estaba buscando que es no lo de cuba es culpa del bloqueo del bloqueo estadounidense y por otro lado también es no lo que le cuba es completamente culpa del del socialismo autoritario son las dos cosas cuando estén dispuestos a hacer un análisis un poco más maduro y meterse los detalles se van a dar cuenta que las dos cosas juegan un papel muy grande en que existe esta situación en cuba en este momento totalmente sí sí yo no estoy muy interiorizado sé qué pasó lo que pasó hace unos días pero no la verdad que no me quiero animar a no quiero hacer eso que hace muchas personas de hablar sin saber viste que no sé pero igual digo algo porque hay que decir y a ver y justo aquí justo hoy lo dije en la mañana también digan no sé si les pregunto sobre lo que no saben digan no sé y listo probablemente es la respuesta más inteligente que vas a poder dar no es porque esta noción de esta noción de quién era de vichtenstein no que decía que hay que ser muy prepotentes para suponer que una palabra va a llenar el vacío mejor que el silencio no es como que para decir algo para decir algo hay una responsabilidad enorme no y lo digo yo como una persona que habla como metralladora pero bueno totalmente o no caer para cerrar pero no caer en estas soluciones fáciles de a socialismo no socialismo marxismo no marxismo viste que también reducen en eso y una cosa es el marxismo otra cosa es el socialismo otra cosa la aplicación de la filosofía de izquierda en términos políticos pero lo más importante de todo hay lo más importante que escribió marx en toda su vida en toda su vida lo más importante que es escrito sobre el comunismo en toda la historia que no puedes tener iphone eso es lo más importante lo más fundamental vos sabés que la otra vez estaba mirando tu twitter viste me entré en twitter y vi que te estabas peleando porque te hablabas del iphone no entonces yo pensaba el que te critica lo del iphone más allá de que sea lo que sea desconoce la teoría marxista porque marx dice que hay que permitir que se expandan las fuerzas productivas tecnológicas para la revolución o sea sos lo más marxista que hay yo no sé marxista pero vos sos lo más marxista no sos coherente o la filosofía marxista totalmente lo digo marx nunca dijo que hay que ser pobre para la revolución nunca dijo eso al revés hay que usar los beneficios creados para después superarlo pero digo no lo digo porque si no la gente va a tomar en serio como revolucionario y no soy revolucionario pero yo sinceramente creo hay una frase súper controversial que de hecho una vez la poste en twitter y me obligaron a borrar el tweet a ver si nos desmonetizan aquí hay una frase súper controversial de un escritor si no me acuerdo latinoamericano de hecho inclusive creo que brasileño que decía los burgueses nos van a vender las cuerdas con las cuales vamos a colgar a los últimos capitalistas eso es eso es marxismo en su peor faceta no es esta idea de tipo o sea los capitalistas hasta el último momento nos van a vender las armas con las cuales vamos a tomar el poder y no lo estoy diciendo yo es una frase marxista histórica o sea esta gente que apela a la congruencia congruencia no o sea gente que apela a la supuesta congruencia o sea realmente lo único lo único que dices ok no has leído está perfecto es bueno no has leído no tengo nada que platicar contigo sé que no eres una amenaza real sólo eres otro 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 troll de twitter pero pues es me parece interesante no que ahí pues es que ahí está el nivel de debate o sea lo más lo más triste de todo esto es que te das cuenta que la gran mayoría de la gente está ahí o sea es no es que no puedes tener celular porque eres marxista al revés los verdaderos marxistas los verdaderos marxistas van a acumular todo el poder que puedan para luego usarlo en contra de los capitalistas que no es peor de lo que están pensando o sea apelan a la congruencia es de que güey probablemente hay marxistas en puestos de poder altísimos que ellos están planeando revoluciones y la gente no los trae en el radar o sea me parece mucho más peligroso de lo que la gente piensa no es apelar a la congruencia a más que una congruencia a esa espontaneidad primaria no a lo que a si sos marxista esos pobre entonces hay que ser pobre para si tenés un iphone no sos pobre entonces no aquí hipócrita pero mucha muchísima muchísima gente piensa así hace esos razonamientos te cierro con esta dios yo tengo profesor en la facultad me acuerdo que un día creo que contesta creo te contesta en el cota no me acuerdo un día en una clase quise criticar a russo en una clase de filosofía moderna pero yo no lo había leído todo a russo y yo fui a una facultad donde me hacían leer todos los libros de todos los pensadores pero me los tomaban en examen para después poder armar una crítica y me acuerdo que la hice en clase la pregunta así como no pero russo viste y yo había leído un libro y medio y el profesor me dice usted tiene que aprender que para criticar a los autores hay que leer toda su obra que es duro y me quedó esa enseñanza fue tan importante en mi vida que cuando veo a la gente que sin leer la obra de los pensadores crítica a los pensadores por lo que le enseña el twitter y el youtube me da una bronca es una bronca tremenda pues aparte es un chabón que lee mucho entonces te debe pasar esto o sea yo te veo todo el tiempo estás todo el tiempo leyendo y todo el tiempo inquieto y eso tiene mucho valor entonces eso está bueno leer después criticamos pero leamos y claro y yo creo que y a ver yo sé y es importante no inclusive después de la crítica porque cada vez más mientras más leo ahora de luz que me estoy enamorando de espinoza y de nietzsche por culpa de luz que eran dos filósofos a los cuales yo no les había tirado bola y por culpa de luz ahora los estoy viendo con otros ojos como niño en juguetería güey o sea estoy estoy releyendo nietzsche como nunca lo había visto en mi vida y me está encantando porque creo que mi primera aproximación con con por a nietzsche fue por el camino equivocado pero justo me parece que esta crítica de nietzsche está padre la idea de decir o sea no tenemos que ser paladines de los conceptos muertos sino usar los conceptos muertos para crear otra vez o sea para reinyectarles vida no entonces es a criticar no sólo por criticar sino realmente llevarlos a la acción y decir o sea que vamos a hacer o sea hay que crear conceptos nuevos hay que crear ideas nuevas hay que proponer sistemas nuevos hay que soñar sobre un futuro distinto pero es lo que pasa cuando haces eso cuando haces eso digo te dicen ay pero cómo aplicas eso en la vida real viste es como esta demanda como si las ideas en la historia hubieran sido inmediatamente aplicadas algo viste como si no hubiera habido elaboración complejidades ahí ahí a esa a esa pregunta en la cual te recibes al real de la acá no a qué real te refieres y ahí se va a acabar la plática viste cómo aplicas esto ahora en este momento bueno no sé hablemos las ideas hablamos de aplicación después hablamos de pragmática yo que sé pero me parece como que es gente que sin proponer nada porque es a la gente que no propone nada desactiva tu propuesta con este recurso fácil de la idea de la aplicación de no aplica ahorita no no sirve ahora no aplicando como la que es eso en el fondo digo conservadurismo esos pensamientos conservadores totalmente conserva el estado de cosas sospechando de lo que no está aplicado todavía sólo porque no se puede aplicar totalmente pero bueno lo bueno es que tenemos estos espacios la tecnología nos ha unido invariablemente que no nos hemos conocido ha creado una muy bonita amistad y un increíble intercambio de ideas que espero continuar y espero le sigamos dando dando valor y conocimiento te agradezco mucho por el espacio no te agradezco digo te agradezco y ojalá que tu cuenta se reactive dale que extraño tus vivos tus comentarios de noticias dale lo bueno es que podía pasar más tiempo leyendo eso es algo positivo hay que hacer un detox hay que hacer un detox me encantaría volver y decir lo siento mucho he abandonado a hegel he abandonado la dialéctica ahora soy post estructuralista y agárrense porque este pedo se va a poner feo así cuídate mucho amigo te agradezco mucho el espacio y la charla te mando un abrazo fuerte cuídate mucho que estés muy bien nos vemos bye bye chau chau